Chale, se llenó mi cuenta de Facebook otra vez, ya borré como mil Oye Tigre, ¿qué pedo con la cuenta de Facebook, güey? Yo también, güey, cinco mil pinches amigos ese Mames, vamos a hacer algo, güey Vamos a partirle su madre a los del Face Oye Tigre, ¿qué le decimos, güey? Mejor no, güey, nos vayan a madrear Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey, nos vayan a madrear 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 Vámonos, güey, nos vayan a madrear